La actividad en el marco de un se abre sus puertas, la actividad destinada a estudiantes de los colegios secundarios en los que conocemos información acerca de las diferentes carreras, en este caso seguimos desde las actividades de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, con la propuesta académica, la propuesta de carreras de nuestra unidad académica, en este caso nos toca hablar hoy con profes de la licenciatura en obstetricia, que es una de las carreras tradicionales de nuestra facultad correspondiente al campo de las ciencias de la salud, y hoy nos encontramos con el licenciado Diego Espinosa y con la licenciada Gabriela Sández, pertenecientes a la comunidad de la carrera de obstetricia, y vamos a charlar con él, con ella, acerca de todo lo relacionado a la información general de esta propuesta de formación de la Facultad de Humanidades. Buenas tardes Diego, buenas tardes Gaby, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Diego, tenés deshabilitado tu micrófono por las dudas. Aprovechamos mientras para comentarles que pueden encontrar información sobre todas las carreras de la Facultad de Humanidades en la página de Humanidades de Carreras, en humanidadesencarreras.fhu.unce.edu.ar, sino en la página de Facebook, en la fanpage de la Facultad de Humanidades, en Facebook, y si no en el Instagram, pacu.humanidades, esas son nuestras vías de contacto para conectarse con la facultad. Así que ahora los dejamos entonces con Diego y con Gaby, que nos van a comentar acerca de la carrera y seguimos con la charla. Bien. ¿Gaby? Sí, aquí. A ver quién empieza. Bueno, estoy esperando la presentación. Bien. Ahí está. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Es un gusto compartirlo con ustedes. La propuesta de hoy es hablar acerca del objetivo hoy. El título ha sido una mirada hacia el saludo que nos va a compartir. Y habíamos planteado con mi colega Diego Espinoza hablar acerca de posicionarnos en cómo estamos ubicados hoy en lo auténtico, ¿no? Para poder plantear, digamos, una mirada más amplia. Ustedes siempre han escuchado de la partera, de quien ha acompañado el proceso de parto, quizá de su padre, de su abuela. Y siempre las abuelas nos contaban de que había una comadrona, una partera, digamos, en la zona, especialmente la zona rural, en donde era la que acompañaba los partos y la que hacía los partos. En ese caso, digamos, no así, no lo estamos en esa etapa, ¿no? Este, ahora tenemos otra mirada, tenemos una formación académica. Por eso, el planteo era ver una mirada más amplia hacia la salud materno-infantil, ¿sí? En eso nos vamos a centrar hoy. Continuamos, Diego. ¿Qué es ser obstétrico? Esa es la pregunta, digamos, que nos deberíamos hacer, ¿no? Es un profesional experto que ha estudiado, que tiene una capacitación universitaria, nos forman en lo que es el embarazo, en lo que es el parto y en lo que es el postparto. Y aquí hay una palabra que dice normales. ¿Qué sería normales? O sea, nosotros los obstétricos no trabajamos con lo que es, digamos, enfermedad. Siempre hablamos de partos normales y hacer el diagnóstico de una patología y poder así derivar, digamos, al especialista, que vamos a explicar más adelante qué sería el especialista para hacer las diferencias, ¿sí? Entonces, el obstétrico es el que ha estudiado en la universidad y tiene conocimientos científicos. Y lo que habíamos planteado anteriormente sería el partero empírico, o sea, el que no ha tenido formación universitaria. Continuamos, Diego. Bien. ¿Dónde se puede desempeñar el obstétrico? Bueno, el obstétrico se puede desempeñar en hospitales, como aquí dice, y nosotros en los obstétricos en los hospitales hacemos consultores externos, sería en dónde va la persona que necesita atención y se anota y se atiende, digamos, en la puerta de... ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¿No está? También acerca... Ahí tenemos, estamos teniendo una... ¿Seguimos, Diego? ¿Qué te parece? Estamos teniendo una pequeña interferencia con el audio de Gaby. ¿Están escuchando? ¿Ahí? Ahí, ¿qué estamos recibiendo algo? Ahí, ahí, ahí. Bueno, volvemos, volvemos. Entonces, les decía que el obstétrico trabaja en consultores externos, lo que es el hospital, trabajamos también en consultores de adolescencia, trabajamos en el consultorio de salud sexual y reproductiva, o sea, estamos dentro del hospital no solamente en la guardia de 24 horas o de 12 horas, según sea el caso, ¿no? Y bueno, este... Hoy estamos atravesando lo que es la pandemia y nosotros somos trabajadores activos, somos trabajadores esenciales, en estos momentos realizando, digamos, el desempeño normal de nuestras funciones, ¿sí? Y también, este, aquí en el... Lo que nosotros habíamos compartido es que podemos trabajar también en clínicas, en lo que es la parte privada, en sanatorios, y centros de salud. ¿Qué sería el centro de salud? Serían los centros de atención primaria de la salud. A eso, este, a eso vamos. ¿Qué sería? Por ejemplo, en la parte, lo que nosotros llamamos UPAs, que serían las unidades primarias de atención. En lo que es la... En las provincias tenemos las UPAs, que dependen del gobierno provincial, se llaman UPAs. Y, por ejemplo, en la parte municipal, se llama CAPS. ¿Sí? O sea, vamos teniendo diferentes nombres según la situación en la que desempeñamos. Pero, en la atención primaria de la salud, nuestra función es de realizar el control del embarazo y realizar, digamos, consejerías llamadas, o sea, explicar acerca del retorno anticonceptivo. Trabajamos inmersos dentro de un equipo de salud en el cual podemos trabajar adentro de las comunidades, en donde nosotros nos desempeñamos. En los bachos, trabajamos en un trabajo intersectorial también, ¿no? También dice casas de parto. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la casa de parto? Bueno, la casa de parto es como su nombre indica. Es un lugar en donde se acondiciona para realizar los partos. ¿Sí? Es que tiene una casa, es una casa donde tiene la cocina, tiene un living, tiene un lugar en donde vamos a dirigir para que nazca el bebé. Y va a acompañar, digamos, la familia en esta experiencia. También trabajamos en domicilio, si así se lo requiere. Y bueno, lo lindo de esto, digamos, es que somos parte de una comunidad, de la comunidad donde nosotros nos desempeñamos. Y fundamentalmente, somos parte de la historia de las mujeres. Y en este caso, también de las mujeres y toda su familia, ¿no? Eso es algo muy importante. O sea, acompañamos un proceso suma de importancia, ¿sí? Bien, continuamos. ¿Y qué hace un licenciado noctetricia? A ver, hacemos lo que es la atención integral de la mujer en las diferentes etapas de su vida. ¿Qué es atención integral de la mujer? O sea, que nosotros comenzamos, por ejemplo, también tenemos experiencia en realizar charlas, talleres, desde el jardín hasta la última etapa de la vida de la mujer. ¿Sí? Trabajamos. Y trabajamos muy activamente en las escuelas, trabajamos muy activamente con los adolescentes, en las consejerías, en la información que brindamos. Y también, en el caso de las mujeres, que quieran, por ejemplo, realizar una consulta antes de que va desbalazada. Entonces, nosotros acompañamos también esto que se llama consulta preconcepcional. O sea, antes de desbalazarse, nosotros charlamos con las mujeres y vamos indicando, digamos, vamos acompañando esa toma de decisión de las mujeres. ¿Sí? Como el dibujito ahí, este, el primer dibujito, este, vemos a un feto dentro de la panza de una mujer. Entonces, evaluamos ese proceso en el control del embarazo. ¿Sí? Cuando ya está, este, el bebé dentro de la panza, controlamos ese embarazo durante los nueve meses, hacemos el seguimiento, el acompañamiento, y no solo desde el área, digamos, de instrumental, de la área científica, sino también desde lo emocional, ¿no? Estamos ampliamente formados y capacitados también en esta área. Y el dibujito que continúa, este, es un dibujo de un parto, ¿sí? Es un proceso fisiológico normal de todo ser humano. Es un momento único e inolvidable y el auténtico está en ese momento. ¿Sí? Este, está en el mejor momento de, de nacimiento. ¿Sí? Y tenemos, el afroquito que sigue, tenemos lo que, por ejemplo, el puerperio que llamamos nosotros, que se llama el posparto. En el posparto, nosotros, charlamos acerca de muchos temas. Hablamos con las mujeres acerca de la lactancia, hablamos, este, acerca de la crianza de ese niño. O sea, si bien es cierto, no somos neonatólogos, no trabajamos con el recién nacido puntualmente, pero sí, este, trabajamos a través de la mujer en la crianza de ese niño. ¿Sí? Y hacemos prevención y como, ustedes podrán ver, es como es un, un círculo, digamos, estamos en todo el proceso desde el nacimiento hasta el fin de los días. Y en la foto que sigue vemos diversas cosas. Esos serían métodos anticonceptivos. Entonces, también nosotros estamos trabajando muy activamente en lo que es la salud sexual reproductiva y no reproductiva. Porque, bueno, algunas mujeres nos plantean que no quieren, este, tener hijos. Bueno, nosotros lo que hacemos es acompañar también este proceso, este, informarles de las mujeres acerca de los diferentes métodos anticonceptivos y cómo usarlos. ¿Sí? Y hacemos la, este, evaluación, la evolución de todo este proceso. Continuamos. También, ¿qué es lo que hacemos? Gestión y administración dicen salud. Por ejemplo, aquí con, con mi compañero Diego, nosotros estamos, este, realizando ahora tareas de gestión y administración de salud, porque estamos a cargo de instituciones, digamos, en nuestro medio, estamos trabajando, yo en Santiago y Diego está trabajando en la banda, estamos a cargo de un centro de salud ya hace varios años y la universidad también nos forma para esto. O sea, la idea es que ustedes comprendan que no estamos solamente en la sala de pacto, como podrán ver ustedes, ha habido una gran evolución y estamos, por ejemplo, con Diego haciendo lo que es gestión y administración, podemos hacer los centros de atención primaria, podemos estar a cargo de programas, podemos estar a cargo de hospitales, ¿sí? Tenemos amplia, amplios conocimientos en el tema. Y capacitación, es el día que podemos realizar nosotros, dictar cursos de capacitación, porque también tenemos información y tenemos capacitación en pedagogía. Investigación, todo lo que tiene que ver investigación en salud, que es lo que, digamos, nos viene formando la universidad durante todo este tiempo. Continuamos, Diego. Y bueno, la pregunta fundamental, todos nos preguntamos cuándo terminamos, todos estamos ansiosos de saber, digamos, cuánto dura, y esto me gusta, esta carrera me gusta, pero a ver, en cuánto tiempo, ojalá que termine la carrera, nos reciba ya grito, ya grito. Y bueno, todo requiere esfuerzo, todo requiere dedicación, todo requiere estudio, y la formación es así, la carrera tiene una duración de cinco años y tiene un título intermedio, digamos, en el ciclo básico, a los tres años de cursar la carrera nos recibimos de auténticos, ¿sí? Continuamos dos años más y nos recibimos de licenciados en auténticos. Y, previo a esto, en la carrera tenemos un cursillo que no, es obligatorio, ¿sí? Pero lo lindo, digamos, no es eliminatorio, ¿sí? Pero tiene una evaluación. Generalmente, bueno, ahora, por el contexto de pandemia, se ha realizado el cursillo vía online, la duración de un mes, y está a cargo de la psicopedagoga, es la parte de, digamos, donde se se explica acerca de la universidad, se explica cómo estudiar, ¿sí? Y otra parte dentro del cursillo en donde estamos los docentes para informar, hacer puntualmente acerca de todo lo que concierne, digamos, a la carrera de autenticia. Perfecto. Entonces, nos recibimos de licenciados en autenticia, ¿sí? Al final de esta carrera que serían de cinco años. Bien. Ahora, para terminar, digamos, sigamos la que sigue Diego, para terminar queremos mostrar, digamos, estas dos fotos y decir que cuando la profesión coincide con la vocación se convierte en una fuente de mayores satisfacciones, ¿sí? Y justamente estamos con Diego en estas fotos, esa foto, contanos, Diego, en esta foto en donde vos estás con este que se ha nacido, que ha sido una foto bastante prometedora, contanos de cuánto ha nacido ese niño. Ah, está silenciado Diego. No, te escuchamos Diego, está saliendo sin sonido. A ver. Buenas tardes. Sí, la verdad que creo que como obstétrico, licenciado en obstetricia, todos tenemos la oportunidad, la grata oportunidad de estar en el momento más importante de toda una familia, el nacimiento de un niño. La llegada del bebé, bueno, es un momento muy importante, con muchas ansiedades que se esperan, y justamente esta carrera es lo que más satisfacción nos da a nosotros como obstétricos, como licenciados en obstetricia, poder ver el resultado quizás de un control prenatal, el resultado de un nacimiento, en el nacimiento, es el resultado del bebé, y ver la felicidad también de toda la familia. Bueno, justamente esto es lo que hace nuestra profesión, es poder tener toda la capacitación y la capacidad para poder resolver situaciones y poder realizar también un buen control prenatal para que podamos tener esos buenos resultados también. Sabemos que nosotros aquí en Santiago, cuando se ha abierto la carrera de obstetricia, ha sido por una necesidad que se tenía para que podamos llegar a cubrir a una población de mujeres embarazadas que quizás no recibían un control prenatal adecuado, a partir de que la incorporación de este profesional de salud capacitado y con habilidades para hacer nacer, ha sido muy importante y también se ha visto en el impacto que ha producido en nuestra provincia de Santiago del Estero. Actualmente el profesional obstétrico, como decía Gaby, se desempeña en diferentes áreas de nuestro sistema de salud, se desempeña en los hospitales, en los canes municipales, en donde, en cualquier parte de la provincia a donde se puedan dirigir, siempre van a encontrar un obstétrico cuidando a la salud materno infantil. Por eso para nosotros es muy importante y siempre lo que le quería decir por ahí a los nuevos o futuros ingresantes es que es una carrera muy linda, da mucha satisfacción en lo personal, en lo profesional también y nos ayuda a nosotros a descubrir lo lindo que tiene esta carrera y durante esta trayectoria también tenemos muchas satisfacciones y nos ayuda a poder estudiar obstetricia. Te tiene que gustar lo humanístico, te tiene que gustar, por eso la carrera nos prepara también en psicología, en psicología evolutiva, en psicología social, porque tenemos mucho contacto con las personas y también estamos a cargo de dos personas, la vida de la mamá y la vida de un bebé y por eso animar si le interesa es una carrera muy linda y que se puedan acercar a la universidad y siempre nosotros como docentes estamos tratando evacuando sus dudas por ahí le comento una de las dudas que yo tenía cuando tenía mis 17 años para entrar a la universidad si era solamente una carrera de mujer porque estaba tan socialmente diciendo es solamente para mujer pero en realidad no existe eso porque cuando he entrado a la universidad he podido amar esta profesión y ahora como ya con 20 años de haberme recibido poder decir de lo lindo que es ser obstétrico Gracias Diego y bueno y los comentarios que estamos recibiendo en el YouTube tienen que ver con eso con gente que quiere su carrera y que demuestra el gusto que tiene y la pasión y el amor que tiene por su carrera ustedes que son docentes que tienen una gran experiencia seguramente nos van a contar qué es lo más lindo qué es lo más gratificante que encuentran en el marco de su profesión Y justamente lo que a nosotros nos satisface como de este libro es formar parte de este proceso digamos de la mujer y de su familia porque estamos en un momento más importante que el ser humano de la persona entonces formamos parte y somos una pieza muy importante dentro de de la familia y de la comunidad lo que me gustaría comentar Omar es que hacer una diferencia por ejemplo en la comunidad aquí en Santiago de Estrelo nosotros nos dicen nos dicen obstetras en realidad no somos obstetras somos obstétricos o somos licenciados en obstetricia el obstetra es el médico que ha estudiado medicina la carrera de medicina se ha recibido de médico y ha hecho una formación en obstetricia así que eso así que bueno bienvenidos esperemos que les haya servido lo que hemos comentado y bueno esperemos que hayamos podido transmitir el amor que tenemos por nuestra carrera Diego ¿quieres hacer algún comentario antes de terminar nuestra conversación? Bueno decirle a los alumnos que por ahí futuros alumnos que decidan de pronto por la carrera de obstetricia que es una carrera muy noble una carrera que te da muchas satisfacciones y que y que se anime que por ahí la capacitación que nos da la universidad nos permite porque también nos da ese desafío y poder también nosotros superarnos también a través de esa capacitación y poder también desenvolvernos y desarrollar esas habilidades que se necesitan la carrera tiene la parte teórica y la parte práctica y en la parte práctica nosotros como alumnos hemos desarrollado esas capacidades y esas habilidades para poder hacer un parto por decir así este bueno y eso animarlo que si le gusta siempre le ha gustado estar en ver nacer traer vida al mundo es es algo muy lindo que tenemos que aprovechar y animarse animarlo siempre todos tenemos una historia detrás de esto ¿no? y que por eso elegimos la carrera este así que bueno eso no ya digo bueno Gaby no sé Gaby si nos queda alguna alguna cosita antes de despedirnos y simplemente agradecer por este espacio a la capacidad y estamos muy felices de compartir nuestra experiencia y también es bueno que se pregunten si a las personas que les guste acompañarse les guste brindarse al otro y como les decía luego la parte humanística ¿no? y que sería como los otros para saber que me gusta esta carrera ¿no? nos tiene que gustar esa parte así que bueno muchas gracias por este espacio y espero que haya sido de lectividad quedamos a su disposición bueno muchas gracias a ustedes muchas gracias por sumarse gracias Diego gracias Gaby por su conocimiento por su experiencia por sus aportes y bueno les invitamos a estudiantes las estudiantes que nos nos siguen a través de UNCTB que se se acerquen por la página de carreras de la facultad de humanidades carreras.fh.unc.edu.ar para recibir información de la licenciatura en obstetricia y de las otras carreras también de la facu nosotros nos encontramos recién mañana nuevamente vamos a estar conversando con profes de la licenciatura en filosofía más tarde vamos a estar con docentes de la licenciatura en administración y de contador público que van a hacer una actividad en conjunto y vamos a cerrar la participación de la facultad de humanidades con una charla con docentes de la carrera de trabajo social así que les esperamos mañana sigan con la transmisión de UNCTB que todavía hay otras charlas otras conversaciones de las otras unidades académicas de la UNCTB y nos vemos mañana muchas gracias y hasta cualquier otro momento unidades académicas